¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado, chachos? ¿Y este junte? Nicky Jam con Faith Nicky Jam y el Fercho en un tema ¿Ya rompió? Esto ya rompió ¿Eh? Pero sí, la canción se llama 6-9 69 se llama la canción, ok, ok ¿Eh? Vuestro número favorito ¿No? 6-9 Vamos a escuchar ahí Uf, loco Esto es un buen junte ¿Eh? Loco Esto ya rompió. Ah, señores si ustedes escuchan música por Spotify, les dejo la playlist del momento en Spotify La playlist que está rompiendo en Spotify ahora. Coreano Loco Mix donde están los mejores temas del momento y callo Aquí las canciones salen antes y todo, ¿Eh? Así que nada, si escuchan música por Spotify, les dejamos el enlace, ¿No? De la playlist en la descripción del video y tenemos otras playlists para que lo chequeen ahí también, tenemos otras playlists duras ahí, ok Así que nada, ¿Eh? Y también tengan cuidado que hay como 5.000 playlists del coreano loco pirateadas para que no sigan a otro chungo ¿Eh? Le dan al link que les vamos a dejar en la descripción del video, ¿Ok? Ah, coño y antes de ir a la reacción les tengo que dejar con la canción recomendada de hoy Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a darle amor y corepidemia signi Ok, vamos a darle vamos a darle Uf, me emociona a este junte no les voy a mentir Me está gustando ya Que se vaya a trabajar Vaya a trabajarte Tú siempre llegas en el dios a bajarte Uf, loco Me manda fotos y nació ropa interior loca porque yo le llegué hasta el interior si no no es normal todo lo que a este que va a ser que ese cabrón se vaya pa' poderte tenerte Que temazo, loco que te hago la 6-9 y como te mueves te doy un game loco Esto es un temazo De la forma que empieza Este tema Que se vaya a trabajar Para yo trabajarte Y después que digo Después No, después Tú siempre llegas en alta y no sé bajarte Tú siempre llegas en alta Y no sé bajarte Me gusta Como empieza eso Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Los manos que te tengo no son de Dios No es normal Todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón Se vaya pa' poderte tener Yo te hago las 6-9 Y como te mueves te doy un 10 Te hago las 6-9 Te hago las 6-9 Como te mueves te doy un 10 Loco Me encanta esta canción Me encanta No sabes las ganas De que es lo que tengo de hacer De 9-6 De 9-6 La letra Loco Que temazo Pero es que en verdad Pega Pega mucho La combina La como combina La voz de Nicky Jam Y el Fercho Porque en verdad Nicky Jam Tiene muy buena voz También Me encanta como canta Nicky Jam También Estos reggaetones Nicky Jam Las rompe Sabes Pero con el Fercho Pues Ya esto es una combinación Explosiva Yo te aviso cuando esté Llegando Yo te aviso cuando esté Llegando Loco Es que El flow que tiene el Fercho Cuando canta estos temas Sabes como que No falla el cabrón Loco Que canta Y ya es un palo Pero ese tono Ese tono Que duro Me encanta el coro No es normal Lo que te quiero hacer Ese cabrón Se vaya Pa Se va Pa Pa Poderte Tener Yo te hago las 6-9 Yo te hago las 6-9 Es que es muy pegajoso Este tema Voy a ciento y pico Que me den un ticket Voy a ciento y pico Que me den un ticket Me quita la ropa Pero no siente nada Cuando te toca Velo mamá Y lo besa con la misma boca Fuma con él Y conmigo te da la nota Y Velo mamá Y me besa con la misma boca Ok Ok Dio mucho detalle ahí Pero ok Rompió Tengo la salsa como Papa Jones Tengo la salsa como Papa Jones Como que me gusta la letra La letra de la canción me gusta Como que me vacila mucho No es normal Todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya Pa poder detener Yo te hago las 6-9 Cómo te mueves Te doy un 10 A mí no es suficiente Solo comerte de 9 a 6 No es normal Todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya Pa poder detener Joder que temazo loco Yo te hago las 6-9 Y como te mueves Coño se pasaron Loco Se pasaron Eh Nicky Yami y Face Se pasaron Ya esto ya Eh Un tema Esto 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 está Está muy duro Se pasaron Tarjeta amarilla Loco Esto es un himno Loco Este tema Este tema Va a quedar como Uno de los clásicos En la historia Esto es un palo Loco Como que la melodía Está muy dura La letra Como que el juego De la letra Que hicieron Se pasaron Se pasaron Si no es suficiente Solo comente De 9 a 6 Chacho y la producción Loco Chacho 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 La producción No nos olvidemos Que lo produjo La producción También Loco Chacho Rompieron Rompieron